El presidente de Francia, François Hollande, confirmó este viernes que las tres jóvenes mujeres detenidas en un pequeño poblado del sur de la región parisina planeaban cometer un atentado yihadista en París. Hollande afirmó que la detención de las mujeres y de varias personas más en los últimos días supone la aniquilación de un comando que se disponía realizar ataques en Francia. De acuerdo a televisoras locales, las tres jóvenes yihadistas detenidas la noche del jueves en la región parisina planeaban realizar atentados en estaciones de tren de París y su región y contra agentes de policía. Notimex